El testigo de desgaste de las pastillas de freno es un sistema diseñado para alertarte cuando las pastillas de freno están desgastadas y necesitan ser reemplazadas. Si deseas verificar si el testigo de desgaste de las pastillas de freno está funcionando correctamente, puedes seguir estos pasos. 1. Localiza el testigo de desgaste. El testigo de desgaste suele estar ubicado en la pastilla de freno o en el conjunto del freno. Puede ser un cable metálico o una pequeña pieza de metal. 2. Inspecciona visualmente el testigo de desgaste. Observa si el testigo de desgaste está intacto y no presenta signos evidentes de daño o rotura. Si el testigo de desgaste está dañado, es posible que no funcione correctamente y necesite ser reemplazado. 3. Verifica la conexión del testigo de desgaste. Asegúrate de que el testigo de desgaste esté correctamente conectado al sistema de frenos. Si hay alguna conexión suelta o desconectada, podría afectar la funcionalidad del testigo. 4. Prueba el testigo de desgaste. Para probar el funcionamiento del testigo de desgaste, puedes realizar una inspección visual adicional o realizar una prueba de conducción. Durante la conducción, presta atención a cualquier indicio de ruidos inusuales, chirridos o vibraciones al frenar. Estos podrían ser signos de desgaste de las pastillas de freno. Gracias por ver el video, suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!